Es evidente que o los podremos reducir o se puede hacer una buena negociación que permita que lleguemos a la paz, porque nosotros lo que queremos es que se acabe el conflicto, no que permanezca. Por eso en algunas zonas del país se ha disparado la extorsión y lo entendemos. Estamos trazando una estrategia con la policía, con el INPEC, porque muchas de estas extorsiones vienen de las cárceles, para lograr enfrentar este fenómeno y reducirlo ojalá a la mínima expresión. También vinimos aquí a mirar la estrategia contra la extorsión. Es importante mencionar y recomendar una persona que infortunadamente sea extorsionada, la invitamos a que denuncie a la línea 165 para que reciba orientación. Es alineada, es atendida por personal del GAULA 24 horas y aquí recibe orientación y acompañamiento, si hay una extorsión, que según los analistas del GAULA puedan, digamos, avizorar una extorsión realmente en el camino, viene el acompañamiento. Y afortunadamente el gran porcentaje de extorsión que se presenta en Colombia viene del sector de las cárceles y estamos trabajando con el INPEC para contrarrestar este fenómeno.